Ness on the ship Allí todo te resuelvo Pero para eso no vuelvo Hoy te voy a partir a lo que baja el sol Yo conozco todo tu interior Ahora está más rica Tiene un culo cabrón Me le va la nota como un ascensor Tengo verde baby Estoy buscando que le de Pero todavía sigo esperando a usted Me no sé Y cada vez que la pongo en pose Hay algo en ti que a mí me pone mal Mami me vuelvo un animal Quiero besarte lo que esconde allá atrás Mi hijita rica pero se anda a hablar ¿Qué hay amor? Quiero azotarte, agarrarte el pelo No digas que no Voy a darte dura hasta que sienta el peine de la go Mami no me digas que no Es que te gustó yo Ya no hay amor Todo se murió Ella no quiere más relaciones Yo no te fallo Solo te amo Y cuando tú quieras más no me pones No estamos pa' llorar Estamos pa' generar La vida es disfrutar y perrear Yo ya no vuelvo pa' atrás Eso no deja nadie Si contigo se da Nos vamos a tobar Que hay amor Desde ese tiempo no lo vemos Ya no nos queremos Nuestra relación se murió A ti todo te resuelvo Pero pa' atrás no vuelvo Y ya tú sabes M.J. más que suena Estamos matando Pero pa' atrás no vuelvo El que sabe, sabe Tú no sabes na' Perreíto M.J. La Banda